Corazón, ay, ¿y qué creen que vamos a ver ahorita? Pues hay un caso muy serio y pues tuvimos, recurrieron a la ayuda de dos superhéroes que están muy de moda actualmente, entonces vamos a ver el caso, por favor. No va a salir nunca, solo aquí en esta ciudad. Hace una hora que estoy, pero no me voy a quemar jamás. Este será acelerador, ¿no? Pues ya me eché dos pomos de esto, quiero. Oye, ¿y si rezo? ¿Le rezo a la Virgen de las personas? Oye, solcito, Virgencita del solcito. Por favor, aparezca, mujer, que tengo que quemarme, mía, estoy blanco, no me van a pagar lo que me dijeron. ¡Cincajo! ¿Qué hago? ¿A quién puedo llamar? Si vinieran las hijas, no, ya sé, las mujeres del guante negro. Ellas me podrían ayudar. ¿Dónde tengo el teléfono? Dos. Bueno, sí, con las mujeres del guante negro, por favor. Gracias. Hola. Hola. Ay, qué suerte que te encuentro, ya no sé qué hacer. Mira, resulta que tengo una campaña publicitaria muy importante, pasado mañana. Y me estoy tratando de quemar al sol, broncear. Pues resulta que no sale, en esta ciudad aquí estoy entre dos edificios y jamás me va a dar el sol. Entonces quería saber si me podían ayudar. ¿Van a tardar mucho? No, es que sí, lo tengo que hacer hoy, porque si no, mañana tengo que recuperarme si voy a estar colorado o para estar al pasado mañana bien. ¡Aquí estamos! ¡Cárate el guante negro! ¡Wow, son rápidas! Sebastián, no te preocupes, nosotras te ayudaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago? No te preocupes, tú, espéralos tantito. Ok. ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¡Gracias! Estamos tratando de ayudar a Sebastián, para que él, con el sol, no pierda su contrato. Oye, no, 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 no es muy rápido esto, eh, no me estoy quemando muy rápido. No, necesito ser más veloz en esto, porque si no he pasado mañana no voy a estar, no, no, está muy suave el sol, hoy no tendrás algo de pintura. Ya, déjame ver, a ver. Vamos con Kate. ¡Vamos a ir con Kate! Se tiene que pasar en dos días. ¿En dos días? No, tengo que estar preparado para pasar mañana. Se veamos contigo. A ver, pues vamos a pasar. Ella no puede ayudar, porque aquí... ¿Cuántos minutos puede estar? ¿Cuánto tiempo? Puedes estar diez minutos. ¿Quieres parado o quieres acostado? Es más bien parado. 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 Sí. ¡Guau! Este es el sol aquí en la tierra. ¡Claro! ¡Guau! Vas a terminar negro. Oye, pero esto me mantiene a un color normal, ¿no? No voy a quedar mal, porque tengo pasado mañana las fotos. Ah, no, perfecto. Si te vienes hoy y vienes mañana, ya desiste. ¿Ya está? ¿Qué tengo que estar? ¿Diez minutos nada más? Diez minutos. Nada más le prendes ahí, en el verde. ¿Más? ¿Por qué nada más diez minutos? ¿Eh? ¿Más? ¿Tiempo? No, 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 no se puede ir más. No, no, no. Nada más diez minutos, porque si no, bien... Y ahora te puedes agarrar aquí y puedes bailar. Ah, para la música y todo. Si quieres, no, eso ya se depende de cada tiempo. Ah, ok. Ah, pues es mucho más divertido que tomar sol. Para que te asones todo el... todo, todo. Sí. O más abajo, te va a cantar su ales también, la axila, porque luego vuelve. Sí, luego vale. Pero, este... Ok, esto es fantástico. Yo te veo algo que saliera el sol. Oye, ¿va con gafas o sin gafas? ¿No se falta? Sin gafas, sin gafas. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que apretar? ¿El botón verde? El botón verde y te cierras bien las puertas, ¿eh? Ok. Te cierras bien las puertas. Y te pones eso nada más para que no te vayas... Antes de apretar el botón. Primero te pones todo eso y luego te pones tus gogles, te metes y le apretas el botón. Ay, perdón. Disculpen. Y este... ¿Y equivale un día en la playa o cuánto? Equivale... No, hombre, yo creo que como a tres días en la playa. O a tres días en la playa. Wow. Wow, bravo. Hay que ayudarle a Sebastián a tallar su cuerpecito que Dios le dio para compartirlo. ¡Tállate bien! Oye, ¿y aquí solamente entra una persona? Pues aquí hay una orgía. Puedes entrar con otra, nada más que va a quedar tu cuerpo marcado de la otra persona encima. Se va a quedar asoleado. Se sabrá. Se sabrá. El engaño. Wow, ya me siento dorado sin meterme, ¿eh? ¿Te vas a meter desnudo? Rapidísimo, sí. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. Ayúdame en España. Hola. ¿Cuál es el tiempo? Vamos a pasar a la cámara. Pásame, no te preocupes. Ahora no me grabes el... Se encuentro. Oye, ¿y lo puedes prender antes de que se meta para ver cómo se ve eso? Si la meto desnudo me va a quemar el pedo, ¿no? Me mejor... Te puedes... Sí, también. Huevo cocido. Sí, le hay huevo cocido. No, no se me quedó así. ¿Qué pasa si te bronceas con ese bronceador en el sol? No, es muy malo. ¿No te puede llegar? Sí, no te puede, te puede, sí, es... Es muy malo. ¿Entonces Sebastián va a quedar súper, perfectamente bien? Paso. ¿Va a quedar muy bien? O sea, el contrato a un millonario se lo tienen que dar porque... Tienen que salir, ¿eh? No saben cómo les agradezco esto. Me han salvado. Vas a estar muy contento. Gracias. A nosotras. Tía. Y a su... Máquina. Y al sol en la tierra. Bueno, ya. Bueno, ¿listo? Listo. Me la voy a prender y te metes y te cierras bien, ¿ok? Pues ponme esto, ponme esto tú. Así que vamos. Miren lo que me tengo que poner en los ojos para que el rayo de la luz no me haga mal. Música. 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 ¡Aquí estaremos para ti! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina